buen día mi gente linda bienvenidos a una aventura más en este canal de outdoor cusco por acá daniel compartiendo el día de hoy un trekking con mi mamá la señora nieves y con mi amigo leo el día de hoy estaremos haciendo el trekking desde llantaytambo hasta el intipunku la puerta del sol este es un trekking de unos 10 kilómetros muy bonito con muchas vistas y que seguro ustedes también van a disfrutar así que acompáñenos en esta aventura disfruten comentan y comparten nos vemos ah 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 qué tal bueno gran parte de la aventura como han visto es con la vista de los nevados que tenemos atrás una hermosura de verdad ahorita llegamos a nuestro primer descanso que es este mirador que tenemos aquí vamos a aprovechar de tomar un poquito de agua de ponernos más bloqueador solar y de comer al guito bueno se terminó el descanso seguimos con la ruta un buen día hemos llegado a la parte de las canteras de cachicata que era de donde sacaban las rocas que necesitaban las piedras para construir parte de lo que era centro arqueológico de oyantaitambo se pueden conseguir diferentes rocas como esta acá que se ve que ha sido tallada felicito de verdad a las personas que se han dedicado a arreglar este camino bueno y hacer que el sendero esté bien marcado buena por eso eso mi gente ya estamos llegando estamos cerquitos de llegar al letrero que indica que hemos llegado al intipunco por acá ya pueden ver el intipunco pero esto marca acá la llegada bueno felicidades te alero mucho yo también te amo te amo eso bueno primero nos vamos a ocupar de montar el campamento antes de ir a ver y explorar a que ustedes conozcan la puerta del sol bueno ya hemos terminado de armar el campamento y así quedo esta carpa con esa vista y esta carpa también con esa vista ahora sí ya después de haber comido y armado el campamento vamos a presentarles el intipunco y 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